Me hacía falta mucho mi bebé, mi familia, él estaba cumpliendo sus dos años el viernes y saber que mamá no estaba ahí es como muy difícil, pero ver lo que está bien y que reclama a su papá me da mucha alegría. En el primero estuve, ya cumplió sus dos añitos y entonces no, ahí fue que no pude estar que fue el viernes, pero igual se lo disfrutó y estoy feliz de que está bien y bien cuidado, ¿no? Que su papá está haciendo el trabajo que es, así que feliz, feliz. Yo decía, Alejandra, ¿qué está diciendo? Y yo, bueno, me pondrán un video, no sé. Y cuando lo veo entrar por el escenario, lo que hice fue correr hacia él, pero como pasmaja, no podía creerlo. Y bueno, se quedó con el canto, él empezó a saludar a todo el mundo. Mira la cámara, dile hola, tíralo un besito. Feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz. Llegó quien yo necesitaba para recargarme de más energía y poder continuar. Bye, dile adiós, Maximo, dile adiós. 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 Adiós.